El Gobierno de México buscará fortalecer el diálogo entre las empresas maquiladoras y los más de 50.000 trabajadores que buscan obtener un incremento en su salario y el pago de sus prestaciones y con ello poner fin al paro laboral que se mantiene y que ha generado pérdidas económicas. En entrevista con El Sol de México, Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo, mencionó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPSE, ha enviado a un equipo de conciliadores para que los representes de las empresas y los líderes sindicales del movimiento obrero de Matamoros logren un acuerdo. Dijo que se habrá de fortalecer el diálogo con ambas partes ya que el conflicto radica en que los contratos firmados establecen aumentos a los salarios en la misma cantidad que el aumento al salario mínimo. Se trata de un procedimiento de revisión de contrato colectivo de trabajo que tienen 45 empresas con sindicato en donde dichos contratos tienen una cláusula que establece que los salarios se incrementarán en la misma cantidad y en el mismo importe en el que incrementen los salarios mínimos. Por eso decimos que son los contratos colectivos que están indexados a los incrementos al salario mínimo. Y esto dio pie a solicitar esta cláusula, explicó, por lo anterior, Domínguez Marrufo detalló que los representantes de los empresarios han sostenido que esto les implica costos que no pueden asumir, porque va más allá de su punto de equilibrio. Aseveró que la STPS tenía conocimiento desde diciembre pasado cuando se llevaba a cabo la revisión del contrato colectivo de trabajo, CCT, por lo que hemos estado, coadyuvando con las partes y hemos tenido reuniones incluso en la ciudad de México con los líderes de este sindicato y con varios representantes de estas empresas maquiladoras tratando de llamarlos al diálogo, de pedirles que argumenten sus posturas y que a partir de ahí encuentren una salida que beneficie a ambas partes. El funcionario federal reiteró que se han enviado conciliadores de la STPS a coadyuvar en este procedimiento de revisión contractual, además de colaborar ahí mismo en la ciudad de Matamoros ante la propia Junta de Conciliación y Arbitraje en la que se planteó desde el 12 de enero un emplazamiento a huelga, el mismo que estalló en 41 empresas maquiladoras. De las 45 que tiene indexado sus contratos a los incrementos a los salarios mínimos, México detienen a Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán política esperan con lista de repeticiones la llegada de AMLO en Sinaloa.